El proyecto se enmarca dentro del Plan de Accesibilidad de la Comunidad de Madrid en Metro y fundamentalmente lo que hacemos es generar un nuevo eje vertical de distribución que conecta con los distintos niveles que ya tenía la estación de Gran Vía, línea 1 y línea 5, y además le aporta un valor muy importante que es la posibilidad de acceder a conectar con cercanía a Sol. La obra va a suponer un cambio importante para la estación, va a suponer ampliar la superficie del vestíbulo pasando de los 900 metros actuales a cerca de 2.000. Va a tener la posibilidad de conectar todos los niveles con ascensores de tal forma que la estación va a ser accesible para personas con unidad reducida. El DMT se ha recuperado como parte de una apuesta que ha hecho Metro de Madrid en recuperar este elemento tan significativo y tan importante que vemos en los orígenes de la línea 1. Además, para poner en valor la figura de Antonio Palacios, el arquitecto de Madrid, bien así se le conoce, por sus innumerables edificios tan importantes en la ciudad de Madrid. Creemos que va a ser un punto de referencia no solo ya para los usuarios de Metro, sino de todos los ciudadanos de Madrid, una especie de punto de encuentro que creemos que se integra muy bien en el casco histórico de la ciudad y estamos muy ilusionados de cómo va a ser recibido por los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.